este episodio queremos aprovechar para invitar a la gente al cine porque está en las salas del cine de fine arts nuevo centro y un documental hecho en república dominicana por dominicanos llamado i live where you vacation esa frase se ha utilizado mucho en redes sociales para como para mostrar la belleza de la república dominicana de que mira yo vivo en este país que tú vienes a vacacionar y yo vivo aquí en este paraíso que tú vienes a los destinos también se usa entonces este documental dirigido por iván aibar que es creo que su primera dirección lo hemos visto como actor en varias películas incluyendo la comedia un cuarto de josué brillante que la disfrutamos muchísimo recuerdo él es escrito por josé ramón alama o alamá no recuerdo no sé exactamente cómo es cuál es la pronunciación y fotografiado por juan carlos martínez el documental y está es como protagonizado la poella la protagonista por pamela suet entonces ella está en una zona de la república dominicana llamada las terrenas samana samana sí porque ella va si por las terrenas una una localidad específica ella está en samana y va recorriendo varios puntos de la de la provincia mostrando las diferentes actividades que se pueden realizar ahí y los diferentes paisajes que existen en general es un documental como informativo yo diría para promoverla para incentivar el turismo yo diría que sea la intención no sé si si tendrá otra otro ánimo pero creo como que más que todo parece eso un documental es privado es una iniciativa privada pero parece un documental como estatal para vender el país en en ferias turísticas algo así no sé si esa sería la intención final en sí ella va pamela suet va recorriendo esas zonas y cada cierto tiempo ingresa una personalidad dominicana a compartir con ella las las actividades me parece interesante esa esa dinámica que se crea en el como esa estructura como que iba a este personaje que es una una muchacha muy aceptada por la sociedad dominicana en general y van a ir entrando personas y ella lo va sirviendo de guía en diferentes actividades y bueno de las de las cosas que vimos esta semana yo decía que este es la que más me complace porque aunque si le encuentro cositas que lo vamos a ir mencionando el documental cumple con el cometido que para el que es realizado que es mostrar esas esas zonas del país con una belleza específica el trabajo de martínez se me olvide el nombre juan carlos martínez como fotógrafo él él se él se basa en una fotografía más paisajista que otra cosa yo creo que no no hay nada no hay ninguna búsqueda creativa sino es mostrar el paisaje lo más hermoso posible creo que esa es la la intención por lo general la fotografía está bastante correcta en algunos momentos está un poco por debajo de correcta pero dentro de los un poco dentro de los dentro de los aceptables bastante sí y creo que en su mayoría tiene un buen flujo pero me parece que por momento como que patina un poco el documental eso fue lo que me me produjo esa sensación de que hay un ahí le falta como un poco de ritmo me le falta eso y mira que esta muchacha pamela suel nosotros siempre hemos ponderado que ella debería estar más en cine pero no sé si quizás en ese específicamente en ese tipo de de rol porque por momentos como que ella la sueltan y ella no no sé no te no te lleva a sentir lo que lo que se necesita que tú sientas el documental porque porque ya no está actuando eso eso vamos a llegar exactamente ella no está actuando ella está ella está haciendo pamela suel que es ese personaje ese es un buen punto que tú mencionas como tom cruz tuve como el mismo me gusta que tú menciona ese punto porque yo sí creo que están actuando un poquito entonces ahí es como que se me se me desnatura no lo pasamos sé que yo es así si ella no pero sí pero que sólo es una actuación cuando tú ves el documental tú sientes que ella está interactuando con sus con las personas que entran a la historia y esa interacción mes me luce actuada entonces si no es actuada hay un poco de como de artificialidad y no sé si fue si yo lo sentí así no sé si fue a mí no me pareció su ningún momento quizá no llegaron a compenetrarse lo suficiente pero siento eso como que hay como que trataron de ponerle emoción a las cosas y eso es actuar eso es actuar eso lleva una actuación pero qué buenas son estas experiencias a mí yo fui honestamente a ver un spot del ministerio de turismo no lo voy a negar este pero me sorprendió gratamente porque creo que se aleja un poco de la publicidad aunque decididamente te muestra esas bellezas que tiene tiene samana y que vendrán otros lugares porque es como tiene varias partes viene algo del sur viene del norte y que están tratando de mostrarnos lugar en los mismos lugares que uno siempre ha escuchado pero desde otro punto de vista y le agregan la experiencia personal que le aporta pamela y sus invitados en toda en toda en todo este este recorrido que pretende ser pues así como orgánico y todo eso yo sí coincido contigo y lo dijimos cuando hablamos de la película de las pequeñas cosas que pamela suet tiene una interpretación muy destacada y dijimos que ella verdaderamente necesita que le hagan su película si ella tiene que ser más y creo que vote group puede ir enfocando por ahí sus cañones para hacerle a ella una película que le pueda sacar provecho a esa chispa que ya tiene ese yo no sé que que no lo venden en botica no porque la muchachita no pasa de indiferente y eso es algo muy importante y la cámara decididamente le cae muy bien pamela suete este y creo que le aporta mucha 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 chispa ella como una chispita no de esa de esa amiga que tiene todo el mundo que siempre está contenta no que a uno le da una dentera increíble y así y creo que para lo que se quiere en este papel que es adentrarnos en esa aventura me me gustó mucho y me me pareció divertido y agregarle que cada invitado en este caso ya se hace acompañar en este episodio de chedi garcía de richi oriach y de nashila bogar cada uno le aporta un color distinto a la experiencia no por por lo que llevan a lo que ponen sobre la mesa noche le da un asunto más existencial más contemplativo richi es más onírico más de la experiencia de la conexión del artista con el lugar y nashla ya pues le da ese asunto del reto y de lo que implica la actividad en que ellos hacen a mí sí creo que tú dices lo del ritmo a mí me pareció excesivamente largo creo que hace tan largo ese ritmo y la esa cadencia de la aventura uno como que en los descanso se aburre si quizás las actividades que ellos realizan pudieran como resumirse un poquito deben de tiene que tener otro el ritmo un poquito más 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 animado porque creo que se ha estudiado lo de los 90 minutos eso está sustentado que es importante y si dura menos de los 90 minutos y uno se lo encontró largo hay problema como quiera que creo que eso es para mí lo más lo que yo más podría alegar de lo que le podría criticar al documental y que eso les resta al cuando intervienen los los personajes ya llegan muy al final y ya uno está como medio etropeado de tanta playa y tanta caladera ya no está resumiendo sí hombre yo ya cuando aparece ya llegan ashla ya yo tenía la cartera en la mano sí pero sí vamos a ver cómo es el documental trata de una persona enseñándole a los turistas otro lado de la ella va para samana quien va para la semana pamela ella se dirige hacia samana a vivir esa experiencia por el momento tú entiendes que es una experiencia personal porque ella o no se indica porque ella llegó ahí a raíz de que ella está ahí porque ellos han decidido hacer este proyecto te estoy hablando de lo que dice el documental sino que de repente empieza y vamos de camino a samana y bueno a mí me han dicho que uno para quitarse la sal se tiene que tirar siete veces en normal y se tiran y ya se empieza a tirar en siete en siete playas del por qué ella llega hasta ahí del por qué quiere mostrarnos samana eso no no es explicado de ninguna manera como se llama el documental otra vez para que la gente hay lee for your vacation eso vivo donde tú vacaciones ok pero entonces ella va a la playa a las playas donde van todos los turistas no creo que estas son estas son playas poco conocidas pero a los haitíces ella va a sitios semivirígenes y a sitios donde van turísticos también si lleva a ambos sitios es como tratando de mostrar la mayor cantidad de lugares posibles de la provincia de samana dentro de ese la verdad que no entiendo el nombre y lo que ustedes me están diciendo no entiendo cómo se conecta porque cuando uno escucha el nombre lo que uno piensa es que un residente le va a enseñar a ese extranjero que viene a los sitios reservados para turismo y que lo va a sacar de ese hábitat y le va a enseñar le va a enseñar donde yo vivo le va a enseñar los alrededores o sea esta es la reserva turística pero yo vivo aquí aquí a los alrededores ven a ver a que veas esta realidad donde yo vivo no pero no tiene ese asunto de localidad que tú dices si no pero el nombre si lo tiene que ella si va así a lugares en que no son muy en actividades muy masificadas lo que se le cambian el nombre porque lo que pasa que los invitados son locales también es decir ellos viven también en el sitio donde hay libre y vacaciones maracayo es que por ejemplo tú te tiro una foto en samana pero yo soy de república dominicana yo vivo ahí pero yo no necesariamente tengo que ser un local o lo que sea porque yo tampoco hay muchas cosas aquí que yo no la conozco a no ser que el título se le se refiera al espectador que lo esté viendo en el extranjero lógico puede ser eso también que es que tiene una vocación de exportable me imagino que sea la intención finalmente y que ella hace actividades que no son actividades muy de tour por ejemplo tú sabes ya se escalan ella va a la playa se pesca trata de cocinar lo que lo que pescó y ese tipo de cosas es muy de cosas muy qué te digo no no turística sí porque es como un invitando a un turismo distinto no es el turismo de que se tranque pero no sabemos si es invitando al turismo tampoco a eso yo 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 entiendo que sea la idea nosotros lo vemos o sea desde el punto o sea desde el punto de vista de el espectador no de como nosotros vamos al cine pagamos nuestra entrada y vemos nuestra película después de ahí hace a uno hace el análisis y bueno se sienta aquí hace se pregunta lo que tú sabes que me me llamó la atención el en el afiche del documental hay una equis roja que yo me imagino que eso marca como como un punto en un mapa pero esa equis como que tiene como le siento como una connotación como de de negativo como como un tachado pero ya eso es tú tú no dijiste que este diversity que fue de los que tuviste esta semana lo que más te gustó y como tú llegaste a la equis pero que cada vez que me ponen la equis como que yo siento pero eso es de cheque eso de cheque como de de llegué es esa es la intención pero no sé cada vez que yo la equis digo como mierda pero que como fa no pero ese eres tú no el documental pero pueden pueden buscar la carterera creo que está a las 7 de la noche a las 9 de la noche en fine arts exclusivamente porque ustedes saben que Deadpool tiene todas las salas hasta las de la calle de las plazas del cine tienen van a estar exhibiendo Deadpool pero creo que va a ser fácil encontrar la tanda del documental es la que no son Deadpool la que no son Deadpool este pero sí creo que es un trabajo que invita cumple el cometido no de que uno se siente primero muy orgulloso de vivir en un país como este que tiene esas bellezas y lo segundo que te a veces te da un poquito de cosita como que tú no conoces esa parte de tu país y obviamente es es muy disfrutable no uno sale de ahí entre el medio de tanto drama y tanto caos y tanta cosa es como refrescante ver este este tipo de trabajo aunque sí tiene su cosita como lo hemos hemos podido ver más de ritmo lo salva yo no quiero hacer la comparación ni siquiera pero hay un documental que se llama el planeta azul que es narrado por David Attenborough cada episodio dura 50 minutos y es un viaje eso te da un viaje si lo que te digo es que el tiempo como que tú lo sientes como que la edición no tiene un ritmo que vaya de la mano con la aventura que te está mostrando exacto porque entiendo los espacios entre los invitados pero es que es casi la mitad y después que empieza a llegar la gente entonces por ejemplo lo de richi oriach es como súper cool súper buena onda súper todo chévere entonces pasa un largo tiempo y si yo sentí que pasó un largo tiempo y después tú me dices no el documental dura 55 minutos hay problemas hay problemas hay problemas sí creo que el ritmo puede ser mejorable sí para que para como más conciso cada cada episodio más conciso pero recomendable i leave for you vacation atención ball group la película para pamela suerte que chau ¿verdad? hora a a a a a a